Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana me gustaría hablaros de Toda la verdad y mis mentiras de Elisabeth Benavent. Hola a todas, ¿qué tal? Esta semana quiero hablaros de Elisabeth Benavent y de Toda la verdad y mis mentiras, que fue un libro con el que he hecho el maratón de 24 horas leyendo, porque los libros de Beta Coqueta son así. O sea, cuando los abres y los empiezas ya no puedes dejar de leer hasta que los terminas. Quizás eso es lo que menos me gusta de sus libros, que tengo que tener, disponer de un día libre, no tener que levantarme temprano al día siguiente porque sé que cuando lo abro no puedo parar de leer, literalmente. Deciros que me ha gustado muchísimo. Me encanta esta autora, me encanta cómo escribe. Ya sabéis que me gusta mucho la novela romántica, pero que sí que opino que muchas veces se viaja a los mismos lugares comunes, que quizás la novela romántica en los últimos años se ha convertido un poco en todo lo mismo y particularmente Beta Coqueta creo que es, o Elisabeth Benavent, creo que es un soplo de aire fresco dentro de todo eso. Porque aunque al final todos sus libros tienen ciertos puntos en común, nunca deja de sorprenderte con sus historias, sobre todo porque son cercanas. Si hay algo que me gusta de ella es que es cercana. Entonces, tú te metes en la historia porque es cercano y tiene una manera de hablar, de escribir, como tú hablas, con tus amigas, en tu grupo de amigos. Ya he dicho muchas veces que me da la impresión de que muchos autores y autoras han intentado copiar ese estilo en sus novelas y que al final acaba resultando soez. Porque Elisabeth Benavent llama las cosas por su nombre. Punto, ya está. No pone florituras ni nada. No sé, consigue ser coloquial, consigue ser como una amiga con la que estás hablando. Y eso es uno de los motivos por los que me gusta tanto leerla. Porque es como querer estar con mis amigas. En este libro además juega un papel muy importante la amistad. En este libro Elisabeth Benavent nos va a contar la historia de Coco, que es una chica de 28 años, que trabaja en una galería de arte y que comparte piso con Marín, que es un chico muy guapo, muy maravilloso y muy perfecto del que ella está loquísimamente enamorada. Y queda la casualidad que es el exnovio de una de sus mejores amigas. Coco, Aroa y Loren organizan la despedida de soltera de Blanca, que es uno de los personajes que vamos a encontrar en el libro, y se embarcan en un viaje en una autocaravana y la van a llevar por unos campings y tal. Y están muy emocionados porque creen que ese viaje va a fortalecer muchísimo su amistad. Pues el viaje tiene momentos muy buenos y tiene momentos también muy complicados, porque en este grupo de amigos hay muchas verdades a medias, muchas mentiras, muchas cosas calladas y que al final acaban saliendo a relucir a lo largo de todo ese viaje. Ya os digo que es un libro que me ha encantado y que me ha parecido distinto a otros libros de Elisabeth, en el sentido de que la trama romántica es el centro y hay mucha importancia con la trama romántica, pero yo creo que la trama de amistad, o sea, la telaraña que se entreteje entre todos los amigos, de toda la pandilla, ¿no? Cómo cada uno cumple una función dentro de ese grupo de amigos, está el que sabe los secretos de todo el mundo y se los tiene que callar, está el perfecto que siempre tiene un buen consejo para darte, está la que es un poco más alocada, está la típica que es guapísima y que todas le tienen envidia y que todos quieren estar con ella. Entonces las relaciones que se establecen entre ellos, la importancia que tiene esa amistad y la importancia que tiene la relación que establece toda la pandilla, yo creo que es quizás el eje central del libro más que la relación sentimental de Coco y de Marín. Es un libro que me ha hecho reír mucho, hay algunos diálogos con los que me he partido de risa, me lo he pasado genial y eso es algo también muy típico de Elisabeth Benavent, que sabe ser muy coloquial y sabe ser muy divertida y sabe ser muy distendida, pero luego siempre sus libros tienen un punto de inflexión, tienen ese momento en el que te encogen el corazón, te dan ganas de llorar y no te puedes creer que la autora te esté haciendo eso y sigues leyéndolo, pasándolo muy mal, aguantando la respiración y temiéndote el final. Lo he disfrutado muchísimo, como disfruto todos los libros de la autora. Si queréis leer romántica, queréis empezar con la romántica, creo que Elisabeth os puede gustar. Sus libros tienen un alto contenido sexual, que yo creo que en este libro es menor, es bastante menor que en otros libros. Este es un libro autoconclusivo además, o sea que está bien para empezar con la autora, porque luego ya tiene biologías y trilogías, pero este es un libro autoconclusivo y yo creo que puede estar muy bien para empezar con la autora. Y si le puedo poner alguna pega al libro, ha sido el personaje masculino. Siempre digo algo de Elisabeth de Navén y es que hay algo que me gusta mucho de sus libros y es que las protagonistas femeninas son maravillosas, pero los protagonistas masculinos son estupendos también. Me encantan. No he leído todo, todo de ella. Me queda la biología de Sofía y la biología de Martina. No sé cómo serán los protagonistas masculinos de esos libros, pero normalmente sus personajes masculinos suelen gustarme mucho. Y quizás Marín no me ha gustado tanto como otros. Yo diría que está ahí por debajo de la tabla. Es de sus personajes masculinos que menos me han gustado por no decir el que menos. Creo que eso también responde un poco a lo que he dicho antes. Y es que no es tanto la trama romántica como toda la amistad que hay entre ellos y cómo se relacionan entre ellos. Y de alguna manera el libro te hace querer estar con tus amigas, te hace querer sentarte a tomar un café, te hace quererte ir de despedida de soltera en una autocaravana, a pasártelo bien y a beber muchas botellas de vino. Es un libro que os recomiendo muchísimo, que me ha hecho pasar unos ratos maravillosos en estas 24 horas que lo he estado leyendo prácticamente. Me estoy escuchando el audiolibro y deciros que la narradora del audiolibro me parece estupenda, me ha gustado muchísimo. La anterior biología, la de canciones y recuerdos, por ejemplo, de Elisabeth Benavent, no la leí, la escuché en audiolibro y ya os dije que me encantó y que me gustó muchísimo. Los narradores eran sensacionales. Y esta es la recomendación que os dejo hoy. Creo que es una literatura ideal para leer, por ejemplo, ahora que vienen las vacaciones de Semana Santa para desconectar un poquito y de verdad que os va a sacar la lagrimilla, os va a hacer reír. Siempre digo que sus libros son una montaña rusa de emociones y por eso merece la pena leerlos. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.